Acerca de la pintura Nubes y Tramas, esta es una pintura al óleo sobre tela, hecha el año 2014 y forma parte del proyecto Satellite Arte, desarrollado por la Dirección de Extensión y el Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción. Pertenece a una serie titulada Tramas y que está basada en las analogías que voy encontrando entre conceptos como interior, exterior, caos, orden, cuerpo, paisaje. Formalmente me acerco a estructuras celulares de plantas e imágenes microscópicas que nos hablan de un mundo interior. El concepto de lo orgánico y de crecimiento está muy presente en esta serie de pinturas abstractas.